La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene Y hace muera, y hace muera La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene Y hace muera, y hace muera La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene Tiene cabeza y tiene La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene Gracias por ver el video.